Buenos días buenas tardes Buenos días buenas tardes Buenos días buenas tardes Buenas ¿Cómo le va? Estoy muy contento con los amigos amigos de siempre Buenas tardes ¿Pero pregunta cuál? No creo que ese que esté ahí Preguntemos al público No sé cuál será el cambio 8, 10, 12 ¿Qué más? ¿Más vasos? Un vaso de copa para el día Ah, copa para el día Para el día, gracias ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, calderón! Calderón medio O medio calderón Calderón medio ¿Para la cocina? ¿Tú estás? Alucinante ¿Tú estás? ¿No te encantas? ¡Nombroso! ¿Tú estás hablando con el! ¡Tú estás hablando con muchos de los fritos! ¿Entonces a mí me llamó? ¿Me llamó? ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Eeeeh! La imagen entera yo ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Ay! Aquí está su chapa de ponera ¡Jajajaja! ¡Hola tía! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por este reencuentro de los amigos Por este reencuentro de hoy día Que mañana es el cumpleaños de mi compadre Segurato A la vez Decirle a todos ustedes que llegamos nosotros Porque hasta ahora Por el hecho de que hoy día Mi padre debería cumplir 97 años Y se le hizo una misa Pero yo en este momento Y en esta oración, yo quiero brindar por todos Por Edith, por Pedro, por Lidia Por mi padre Segurano Por la Lidia Por la Lidia Por la Lidia Por la Lidia Y mi esposa Mis señores Con su hijita ¡Jajaja! 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 No, no me recordé ¡Jajaja! Por la Lidia Por la Cati Por la Carola Y la Claudita Por todos los chicos Los chicos del tren Los chicos del pueblo Los tres matrimonios ¡Jajaja! 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 Empezamos todos esos videos Y de verdad que Esta era una preparación Para poder reencontrarme Con todos ustedes Y decirles que Los quiero a todos ¡Muchas gracias! ¡Mira, mira a los ojos! No, pero a los ojos ¡Feliz cumpleaños adelantado! Oye, con mi compadre Lucho Me dijo que uno realmente Con los dedos de una mano Puede contar a sus amigos Y de repente ustedes son todos mis amigos ¡Feliz cumpleaños! ¿Se puede decirlo? ¡¿Feliz o mami?! ¡Es feliz?! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños, compadre! ¡Feliz cumpleaños, compadre! Un beso te amo mucho Canite conmigo Como fue bien Como es la ocasion Como esta en Jaume Como es la ocasión, yo quiero agradecerle vuestra presencia, a través de mi hijo, un besito para él, y sin lugar a dudas no puedo dejar de mandarle una grande a mi hija, a mi nieta, que les cuento, adiós, gracias, te vamos a tener el pedilegio a tener la fin de año por acá. Avisado a todo el mundo, a la carola, a la carola, la recepción va a ser aquí, no está todavía, pero un agradecimiento igual, gracias a mis amigos, a mis anfitriones, a la Verónica y a la Natalia, ya, muy bien, chao, gracias, a todos, saludos. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños chico, quiero cumpla feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, cumpleaños chico ganó, que nos cumpla feliz. ¡Bravo! 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 ¡Báta muy, báta muy! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!